La Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Transplante cerró sus actividades con la inauguración de la Coordinación de Donación en el Hospital General 1 de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por primera vez se pone en marcha. La población derechohabiente contará con el programa de donación y procuración de órganos para disminuir la lista de espera. La principal actividad por el momento que se está realizando es la de difundir. En Tlaxcala tenemos mucho desconocimiento acerca de la donación y es por ahí que generalmente muchas gentes tienen miedo de la donación por el hecho de que dicen los órganos los van a vender, no sabemos qué nos van a hacer, cómo vamos a entrar al hospital, qué tal que nos quitan los órganos. Entonces todas esas dudas sirven precisamente mediante la difusión. Nosotros nos encargamos precisamente de estar haciendo pláticas, pláticas con el personal, pláticas con los derechohabientes. La coordinación trabajará de manera conjunta con el Consejo Estatal de Transplantes para la procuración de órganos como corazón, pulmón, riñones, hígado, así como tejidos, piel, córnea y hueso. Este servicio permitirá aumentar los potenciales donadores voluntarios a través del registro. Lo más importante de la tarjeta de donación es que toda persona que esté comprometida con ser donador la tiene que aportar siempre. Es como una licencia de conducir, siempre debe andar en sus carteras porque a nosotros como coordinadores de donación nos sirve bastante. Una vez que llega el momento de la muerte, el familiar le permite decidir el poder hacer la donación. Quiero que quede claro que la tarjeta de donación no es que va a llegar y ya tiene tarjeta de donación, nosotros vamos a hacer procuración de órganos. No, nosotros tenemos que tener la autorización de un disponente secundario que en este caso puede ser la esposa, puede ser el hijo. Con este servicio, la delegación del IMSS se suma a las acciones altruistas para ayudar a salvar las vidas de quienes requieren de una donación viva o cadavérica. Diana Rivera, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.